hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de guitarra el día de hoy quiero hablar de un tema muy especial ya que en este canal hemos hablado de muchos métodos de guitarra antiguos y muchos tienen un carácter muy serio sobre todo para gente que está aprendiendo en escuelas conservatorios como más adolescente adulto y he tocado muy pocas veces temas de métodos más infantiles así que el día de hoy quiero hablar de tres métodos que me parecieron muy buenos sobre todo para los más pequeños que puedan aprender que haya ilustraciones que no sea que no sea tan como tan serio sea un poco más divertida la experiencia y no tan tediosa claro hay muchos estudiantes jóvenes muy pequeños que también pueden aprender con sagreras o con otros libros caruli no estoy diciendo que esos libros no les van a funcionar pero muchas veces me ha tocado por experiencia que los más pequeños quieren aprender con otro tipo de metodología más orientada hacia una experiencia como donde veas ilustraciones las canciones tengan una letra temática puedas cantar por eso elegí estos tres métodos el primer método al que quiero hablar es uno que ya hablé de él en el canal que es el cuaderno del guitarrista más pequeño de nadia borislava ya he hablado de este método ya dije de qué se trata así que si quieres ver el vídeo completito de qué se trata esto puedes revisarlo pero lo quise volver a poner porque sigo pensando que es una muy buena opción para aprender cuando somos niños sobre todo porque no nada más habla de la guitarra sino habla de la teoría musical en general lo cual otros libros no suelen hacer incluso los libros de gente más adulta no hacen hablar de la teoría en general más bien hablan de la guitarra entonces en este libro vas a poder encontrar muchas cosas de la música en general por ejemplo los sonidos el silencio actividades de los sostenidos de los bemoles de las siete notas musicales así que si quieres como que sea una clase quieres enseñarle a alguien muy de manera de iniciación o si tú eres ya una persona que quiere aprender guitarra de manera divertida pues puedes aprenderlo con este libro vamos a tocar la lección número uno de este libro para que te des una idea de más o menos de qué va a tratar el libro y que veas que es bastante sencillo primero tenemos ahí el pentagrama clave de sol y vamos a hacer lo siguiente tenemos el número uno que nos dice la cuerda que tenemos que tocar las notas ahí que son corcheas nos indica que tiene que ser dos en cada tiempo está situada la nota en la nota mi y abajo viene una m y una i que nos indica con qué dedo medio índice entonces si son mi en la cuerda uno tiene que ser la cuerda uno al aire vamos a tocarla las figuras son ta 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 Lección 2 Este tipo de ejercicios son los que nos vamos a topar al principio, pero poco a poco se vuelve más complicado Y de hecho el libro termina con piezas que ya son de nivel alto O sea, realmente si uno de los estudiantes comienza con este libro desde cero Se lo va a tomar un muy buen rato Es un libro que te dura bastantito Para terminarlo muy bien tocando todo el repertorio Si ocupa bastante, así que es un muy buen método para empezar Y que nos va a durar bastante para que aprendamos a tocar la guitarra completamente Y además la teoría musical la traigamos bastante bien Precisamente este video me surgió del otro día que pude encontrar este libro en internet Que se llama La guitarra clásica para los niños Es un método que a simple vista no me convenció tanto por la portada Pero la verdad es que estaba bastante económico Y dije bueno, vamos a echar un vistazo Así que ya lo pude leer Y la verdad es que lo que me sorprendió Es que si se puede usar bastante bien con los estudiantes, los niños Les funciona bastante bien ya que es sencillo Está muy bien ilustrado Es bastante didáctico Y es fácil de aprender Porque luego la guitarra clásica Enseñarla a niños es complicado Si nos vamos a métodos muy tradicionales Esto se vuelve un poco más simple Entonces te voy a mostrar un poco de cómo está hecho Es la primera lección que se llama Mi guitarra Y pues ahí tiene una ilustración de una persona Y te explica arriba brevemente Cómo es la teoría básica del instrumento Que aquí comienza a enseñarla Con la cuerda 3 Que sería Sol Y te lo enseña con la clave de Sol Y luego la nota La Te dice el número de la cuerda Qué significa el índice medio Todo eso Y cuánto duran las figuras Así que quizás más reducida la información Pero también funciona bien Vamos a tocarla Sería Sol Y La Traste 2 de la cuerda 3 Otra vez Sol La Sol Sol Pero duran 2 porque son blancas Y otra vez Curiosamente la primera página Nos viene también una ilustración de las manos Y dice en cada dedo Cómo se debe llamar Anular Medio Índice Y pulgar Y los de la mano izquierda El Digamos 1 Aquí lo pone como 1, 2, 3 y 4 Entonces es la información que nos va a servir adelante Esa fue la lección más fácil con la que empieza el libro Ahora voy a tocar la última O sea después de echarte todo el libro Qué es lo que tocas al final Para que te des una idea O sea después de echarte todo el libro Es un libro que recomiendo Es sencillo Pero sí lo recomiendo Y además no es el único Hay muchos libros de este estilo O sea este realmente fue barato Lo compré en Mercado Libre Me fue muy barato Y tiene buena información Así que vale la pena Hay otras otras opciones de este tipo de libros Así económicos Que tienen las piezas fáciles Así que te recomiendo echar un vistazo Porque opciones de este tipo hay muchas El último que quiero sugerirte Es este tipo de libros Que son como antologías de piezas Este es uno de Disney Que la verdad está muy bien Lo conseguí por ahí también en internet Y trae bastantes piezas Y trae tablatura Muchas veces es más fácil Explicar este tipo de cosas musicales Para gente iniciante Si tienen lo más simple La cuestión musical Más que enseñar la partitura Que luego eso siempre es como un tema polémico Si se debe de enseñar primero A leer la música O primero a tocar Este libro trae la tablatura De las canciones Y trae también Cómo se forman los acordes Por si lo que no quieres Es como enrollarte tanto En el tema de las notas Que sí me parece que es algo útil Pero a veces hay estudiantes Que son más inmediatos Que quieren rápido tocar Y si tú les enseñas la teoría Pues a lo mejor como que Se empiezan a decepcionar un poco Bueno este libro trae ambas Trae tanto la tablatura Para que rápido puedan tocar Y también trae las notas musicales Para que también La teoría musical esté ahí Entonces este libro lo recomiendo Hay más opciones No es el único Seguramente hay muchos Pero este lo que me gusta Es que es de Disney Y muchos niños Estudiantes jóvenes Pues tienen más vínculo Con este tipo de canciones Que son más comerciales Que salen en las películas Y les gustan bastante Aquí tenemos Que estamos en re mayor Y toda la notación musical Cuatro cuartos Y las figuras Entonces No es como que nada más Vemos la tablatura Así tenemos las notas Y arriba tenemos Cómo se forman los acordes Por si también Ya vamos en una clase Avanzada O con el estudiante Ya llevamos cierto Este número de lecciones Probablemente Ya hayamos visto Cómo formar acordes Entonces aquí Vienen como los acordes son Y viene la melodía Nada más viene melodía No viene como para que Haga mucho Nada más Hace la melodía Y el maestro Puede tocar los acordes Entonces Fa Cuerda número cuatro Traste cuatro Mi Traste dos Sol Al aire Fa Re Al aire la cuarta La La grave De la cuerda Quinta Y luego el acorde De la re Que sería La re Fa sostenido Y abajo Si te fijas Viene la tablatura Que nos explica Mejor de manera Más sencilla Quizás Cuatro Dos Cero Cuatro Cero Cero Y ahí Dos Tres Dos Sería algo así Más o menos Un ejemplo En todas estas piezas Pues todo el mundo No las sabemos Y funcionan muy bien Para la enseñanza De la guitarra Sobre todo A los primeros pasos Y bueno con esto Vamos a terminar Estas tres recomendaciones Que te hago De métodos Con los cuales Pueden aprender Los más pequeños Nadia Borislava Cualquier método De guitarra clásica Que diga para niños Dale una ojeada Que tenga esos principios Básicos Ilustraciones Y algo de Disney También siempre Es muy útil Además Si tiene la tablatura Y la partitura Mucho mejor Espero que este video Te sea útil Que los métodos Los puedas conseguir Voy a dejar Links De donde comprarlos Si es que están ahí Y si no También hay otras opciones O sea Esto realmente Vienen muchos métodos No nada más En estos Que te acabo de mostrar Hay muchas opciones Así que te las voy a colocar Todas Para tu facilidad Espero que te haya gustado El video Y que nos veamos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!